El mejor sonido del Perú, magia musical, Wally Producciones Canta sus propias canciones y sus inspiraciones llegan a nuestros corazones ¡Carmín Rojas Lindo! Una flor para tu corazón Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibido Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que seas casado Nos amaríamos felices sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos Antes me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos Antes me obliguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece No podré olvidarte Si te hubiera conocido antes, antes que seas casado Mi amor, todo sería diferente Todo sería diferente Llegaste muy tarde a mi vida Solo te digo Que siempre te amaré En silencio Si te hubiera conocido antes, antes que seas prohibido Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Si te hubiera conocido antes, antes que seas casado Nos amaríamos felices, sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos, antes que ofreguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte Prefiero el peor de todos los castigos, antes que ofreguen a dejarte Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte Y con transportes Rupay hermanos, llegamos a Tarma Todos saben que tú eres amor ajeno, digo yo soy tu amante No me importa que hablen y que me critiquen, que seguiré queriendo Todos saben que tú eres amor ajeno, digo yo soy tu amante No me importa que hablen y que me critiquen, que seguiré queriendo Que me importa la gente, que nos interesa Al final nos amaremos eternamente corazón Música 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 Música